¿Cómo ha visto el encuentro con la Unión Deportiva? Pero bueno, planteamos un partido a intentar llevarlo a nuestro terreno, a intentar estar juntitos y a ver si pillamos alguna a la contra. Creo que defensivamente hicimos buen trabajo, pero normalmente cuando estás en la dinámica de esta, el mínimo error lo pagas y yo creo que así fue. Tuvimos pocos fallos en defensa, yo creo que no nos hicieron mucho peligro, pero en un error nuestro pues estuvieron afortunados y nos metieron el gol y el partido acabó ahí porque nosotros ofensivamente tampoco creamos mucho peligro. Con las bajas de Omar, bueno, la defensa ha sido improvisada. ¿Crees que ha estado a la altura? Sí, es lo que te digo. Sabíamos que teníamos un partido difícil, sobre todo porque faltaba gente importante. Hoy faltaba portero titular, Carlitos y Gedei, dos titulares en defensa, Aarón en medio campo. Veníamos con cuatro o cinco titulares que no podíamos contar con ellos y es lo que te digo. Venimos a plantear el partido de la forma que creíamos que podíamos sacar algo positivo. Estuvimos a punto y como te digo, cuando estás en una dinámica en la que no ganas, estás metido abajo. Normalmente cualquier error lo acabas pagando caro y pagamos el partido ahí, ¿no? Va a seguir trabajando, no nos queda otra. Mirar para adelante y a ver si cuanto antes empezamos a sumar y a salir de esos puestos. Gracias.